Y hay campana de largada y se pone en movimiento la barra móvil Parada de paso a la primera carrera del programa Premio Atlantín Santa Anistía Donde corren todos los ciclistos 1.609 son los metros Van todos alineados detrás de la barra móvil Rumbo a la bandera baja en alto 8, 9 los ejemplares ¡Legarón! 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 ¡Murti! ¡Esta es la primera carrera de la bandera baja en la delantera! ¡Legarón! 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 ¡Hola! ¡Buenas metas que tiene para el segundo lugar! ¡Murti! ¡Pasa atrás a Kainaiwe! ¡Bien el ritmo en los primeros metros! ¡Lo hace siempre en la delantera! ¡Rogo en cero! ¡Un suje de ventaja en la delantera! ¡Murti! ¡Se colocó segundo, terciario! ¡Legarón! ¡Cuarto, lo hace Kainaiweh y a la vuelta lo hace Belkia! ¡Va a hacer rápido parece el público! ¡Lo hace Ramón cero de Camino sobre todo! ¡Murti quiere buscar la punta de la carrera! ¡Lo ha bajado Mocielo por los palotes! ¡O? Lo hace, Ola! ¡Cuarto! Belkia quinto,owned-se en Cainaiweh ¡Puigo! ¡Para aлан importantes al público! ¡Rogo en cero! ¡Lo hace Tiantino la punta de la carrera! ¡Sultima y metazo a Vulti! ¡Poso última lo hace, Ola! ¡Poso y medio más lo hace por adentro! El Pia por afuera, no hace High Tower Está en la mitad y con la vía sin variante Lo hace Román, cero puntero, puntero Sultima y la ventaja sobre Murphi Dos íntimos a Luasuela Más atrevese del Pia y High Tower Está en la mitad y con la vía sin variante La ventaja de Román, cero puntero, puntero Sultima y la ventaja sobre Murphi Es el Guasuela Es para los 1.500 y la ventaja Román, cero Lo hace con 2.500 y la ventaja sobre Murphi Es el Guasuela, atravese del Pia y High Tower Y el último juego Sigue el avance con 2.500 y la ventaja sobre Murphi Se atropece al segundo lugar a corta distancia Está en la mitad del último juego, se corta la distancia Román, cero puntero, 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 puntero y la ventaja sobre Murphi 2.500 y la ventaja sobre Murphi Está en el tercer lugar, el último juego Para la ventaja sobre Murphi Román, cero, puntero, 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 puntero Tres, cero, la Último metro de la arena Murphi, otra vez, se corta la distancia Román, cero, por dentro Ahora fuera la Último 50 metros Murphi con el triunfo de la número 2 3, 5 4, 6, 1 Y esta hay mucha 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 mucha